La pareja del cantante elegante, hablamos de Tamara Baez, hizo una llamativa publicación que despertó la intriga de sus seguidores sobre sus ganas de afianzar el noviazgo. El lunes la joven de 21 años subió al escenario del Estadio Luna Park junto a su beba para darle una sorpresa a Eliane Valenzuela en una noche más que especial. Hacer bailar a sus fanáticos al ritmo de cumbia 420 en un sitio tan histórico despertó la emoción del cantante y también el orgullo de su familia. Te amo, le escribió ella en una publicación junto a varias fotos y videos del momento en que los tres se fundieron en un abrazo. Pocas horas después publicó una llamativa foto en sus stories que hizo sonar campanas de boda para la pareja. Se trata de la imagen de un despampanante vestido de novia que Tamara tituló con tres emojis de enamorada. Sintética y admirada por el diseño que representa el atuendo de sus sueños para el gran día, muchos de sus seguidores preguntaron si están planeando pasar por el altar en un futuro cercano.